de la Universidad Nacional de Tucumán, de algo que venimos abordando desde hace mucho tiempo. Estas son imágenes exclusivas que presentamos, incluso tenemos la historia de filmaciones aéreas del año pasado y las actuales imágenes que tienen que ver con el Parque Doctor Previtz. Y esto corresponde a una idea, a la gestación, y que gracias a Dios la vamos a poder ver plasmada, cristalizada, en poco tiempo, y que significa también un nuevo pulmón, pero que la sociedad también colabore con los cuidados, ¿no? Porque muchas veces la sociedad pide tal o cual cosa y después cuando se dan, duran poco. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas positivas. Está con nosotros el ingeniero Sergio Pagani, que es el rector de la Casa de Altos Estudios. Ingeniero, le gusta saludarlo, buen día. Buen día, ¿cómo nos va? Gracias por recibirnos. Y es la primera vez que nos visita en este año 2023 y seguramente van a ser muchas hasta el 31 de diciembre. Y en este caso también con el ingeniero Oscar Chelela. Hola, arquitecto, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Omar? Les pregunto en sociedad, ¿de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando del parque universitario, el primer parque universitario, cito, en Yerba Buena, que va a ser un gran aporte desde nuestro punto de vista que hace la universidad a la comunidad, en este caso específicamente a la comunidad de Yerba Buena y el Manantial, porque está justo casi en el límite de los dos distritos. Tenemos un parque que hoy no tiene la ciudad de Yerba Buena, a pesar de ser una ciudad verde, creo que este parque va a aportar al futuro, al crecimiento urbanístico de la ciudad y va a ser, como digo, otro aporte importante que hace la universidad, como una universidad pública, a la comunidad. Oscar, ¿cómo nace esta iniciativa, esta idea? A ver, ¿en qué está pensando cuando de pronto dijo, tenemos que apostar a este proyecto? Bueno, en realidad la propuesta y la idea del parque vino de rectorado y bueno, nos llamaron, me llamaron a mí con un equipo de trabajo que somos todos formados en la disciplina de paisaje y somos, salvo una persona, somos todos universitarios, pero sí, todos estamos formados, digamos, en la disciplina esta, ¿no? de diseño de paisaje. Y bueno, en realidad uno parte con una mirada que viene desde la formación esta de paisaje como para plantear, digamos, este desafío de hacer un parque de esta envergadura. Son 22 hectáreas en total, todo el triángulo, de las cuales 6 hectáreas están siendo ahora, están, digamos, ocupándose con los piletones que están haciendo, que son lagunas de laminación. Y las otras 16 hectáreas van a ser parque, un parque que en realidad, la idea del parque surge precisamente de representar de algún modo la actividad de la universidad y, digamos, un poco la universidad para que la universidad extienda de algún modo su quehacer cotidiano, ¿no? ¿Qué definición técnica tienen los piletones? Los piletones son lagunas de laminación, se le llaman, hay otras que son de retención. Esta, en realidad, lo que hacen es disminuir, digamos, recolectan agua, se deriva agua del canal San Luis a través de otros conductos secundarios, llegan a estas lagunas, en las lagunas pierden, digamos, presión, acumulan el agua por un tiempo y luego se va soltando, a medida que va pasando la tormenta, se va, digamos, va alargando paulatinamente el agua de esos piletones. Mientras tanto, si no haya lluvia, por ejemplo, los meses de no lluvia acá son entre junio y septiembre, bueno, se supone que se los puede usar como canchas de fútbol que ya hay en otras partes de la ciudad. Sí, siempre se habla del fortalecimiento de los árboles en la ciudad, si tiene o no, si tiene déficit, si en las ciudades tienen más o menos árboles, ¿qué especies son las que se van a plantar allí en este parque? Bueno, en estos momentos, digamos, estamos estudiando los bosques, porque en realidad el parque tiene una, se forma con unas avenidas arboladas, que sí tenemos definidas las especies. Hay unas avenidas peatonales que tienen Ibirapitá en dirección norte-sur y tienen Jacarandá en dirección este-oeste y tiene una entrada secundaria con lapachos rosados. A partir de eso tenemos un bosque que se ubica hacia el oeste, que a la tarde arrojaría sombra hacia el este. Un bosque bastante denso y grande, con claros. Y las especies esas se están estudiando y se las estudia, no solo como cantidad, sino también el modo en que se distribuyen. Se arman planillas donde se ven los periodos de floración, el periodo de pérdida de hojas, etc. Bueno, todas las cualidades, digamos, morfológicas, que puede llegar a tener un árbol. Y no solo funcionales, que las conocemos todos, ¿no es cierto? Las de brindar oxígeno, las de sombra. Bueno, aparte tienen aspectos morfológicos que se consideran para el diseño. Oscar, lo otro para luego volver con usted. Cuando usted habla del ingreso y pasivos peatonales, también reiteramos la cantidad de hectáreas que tiene este parque. 16. También se va a permitir el ingreso en vehículos también. En realidad tiene 22 hectáreas, contando los piletones, que se los piensa ahí como canchas de fútbol, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan, eso hay que... Vamos a ir estudiando todo el proyecto, estamos en proceso. ¿Con ingreso vehicular también? No, todo peatonal. Todo peatonal. Sí, hay una calle de acceso que es una calle peatonal, que en realidad la pensamos para ferias, para food truck, para, digamos, esparcimiento social, y a la vez que sirva de calle de acceso vehicular solo para servicio del parque. Para gestión de basura, porque además, digamos, está toda la parte ambiental y ecológica contemplada en el diseño, obviamente, eso es como de cajón, digamos, que tiene que contemplarse. Después, porque usted habló también dentro de las distintas carreras que tiene la facultad de que usted integra, los paisajistas. Le quiero hacer después una pregunta que tiene que ser relacionada con este tema y los espacios que tenemos hoy en Tucumán. ¿De qué inversión estamos hablando, ingeniero, sobre este proyecto? Bueno, la inversión... Hay dos partes. Una, esta es parte de la inversión del parque, lo financia el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en un convenio que hizo, que hicimos tres partes, la universidad, el ministerio y la municipalidad de Yerba Buena, en los cuales aportamos parte cada uno, el mayor financiamiento lo pone el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y que con estas variables inflacionarias es difícil de establecer hoy, pero está en el orden de los 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Cuando él habla de los atractivos que habrá en la incorporación de canchas de fútbol, ¿qué habrá algún tipo de servicio para funcionamiento de bar, de restaurante? ¿Qué es lo que podría funcionar ahí por las necesidades? La construcción también de sanitarios, que muchas veces la gente pide la incorporación de sanitarios en los espacios públicos. ¿Qué vamos a tener ahí como adicional? Sí, en realidad el parque está pensado de un modo diferente a los parques que conocemos acá, es un parque que representa en realidad la universidad con todas sus actividades, entonces lo pensamos como un parque didáctico. ¿En alguna provincia, en algún otro lugar hay algo similar? En Rosario suele haber parques específicos, como por ejemplo, parques de niños, para niños, didácticos, pero así, digamos, no conozco uno que tenga este carácter, digamos, tan didáctico. Podemos decir que es único. Y, bueno, no me atrevo a decirlo, pero acá en nuestro medio sí. En realidad nosotros lo pensamos, como la universidad es tan diversa, nosotros pensamos que las diferentes unidades académicas podrían participar también en proyectos diferentes desde sus disciplinas. Entonces, por ejemplo, ahora ya hemos convocado a dos facultades, en realidad estamos empezando a convocarlas, ya hemos hablado con algunos docentes y con uno de los decanos, la Facultad de Arquitectura por un lado y la Facultad de Ciencias Exactas por el otro. Y así, a medida que vayamos progresando en el proyecto, iremos convocando distintas facultades. La de Arte, por ejemplo, todas, porque todas, incluso Educación Física. Entonces, el parque va a tener distintos jardines, distintas actividades, todas didácticas. Digamos, va más allá de la plantación de árboles. Se piensa, el parque cuenta ahí en ese esquema que están viendo en tele como una cruz. En cada acceso tiene unas plazas que son multifuncionales. Van a tener algún local, bares. Y luego va a tener una parte de servicio que se piensa que tendría que tener su, digamos, su administración propia, el parque, digamos, su intendencia. Es decir, su intendencia para mantenimiento de todas las especies. Pensamos que la Facultad, por ejemplo, de Agronomía puede aportar con la producción de plantas para el mantenimiento. Es decir, que se autosustente de algún modo dentro de... Un vivero propio, diríamos. Claro. Y cosas así. Entonces, después hay depósitos, obviamente, para las maquinarias, herramientas, para gestión de basura, porque es importante también cómo se recoge la basura, cómo sale al medio esa basura. Bueno, está pensado con una serie de actividades, que sea de un lugar de encuentro social, por ejemplo, donde la gente tenga espacios para compartir, donde se puedan hacer eventos, hay escenarios, hay plazas. Y en el centro de la cruz hay un lugar simbólico que representa precisamente a la universidad y a su actividad. Y el ingeniero Pagani también, que va a tener, digamos, la presentación en sociedad. ¿Qué tiempo puede llevar esta obra, ingeniero? Porque a la par le pregunto también, y hablando de tiempo, los tiempos que vienen para la universidad como alternativa educativa de este año 2023. Bueno, pensamos los plazos de obra para el comienzo del parque. No olviden que aquí plantamos árboles que necesitan crecer y llevan varios años, y esto va a ser evolutivo, pero el comienzo de este parque, tal vez la apertura al público, podría darse más cerca del fin de este año. Eso pensamos que va a suceder. Así que estamos muy entusiasmados, la verdad, con este proyecto. Aparte de los otros proyectos edilicios de obra que tiene la universidad en marcha, ¿no? Por ejemplo, las prioridades que tendría usted, porque se habla también de alguna obra que está madurando, perdón, para ser presentada en sociedad, en la Facultad de Bioquímica. Sí, en la Facultad de Bioquímica estamos completando con un financiamiento de la CAF, del Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de Educación, la terminación de esa estructura que estaba al ingreso del Centro Herrera, de la Quinta Agronómica, y hoy vamos a terminar en un mes aproximadamente, la mitad de esa obra, con la expectativa y la ilusión y la promesa del señor Ministro de firmar un convenio para la finalización de la siguiente etapa, la etapa 2 de la Facultad de Bioquímica. Y entonces ahí ya podría, va a empezar a mudarse parte de la Facultad, los primeros años van a, probablemente trabajen este semestre, o seguramente el semestre que viene plenamente en la Quinta Agronómica, es una obra muy esperada por toda la Facultad y toda la comunidad de la universidad, ¿no? A la vez que se están haciendo obras en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Odontología, estamos trabajando en los talleres de la Escuela de Bellas Artes, ahí en la Exocina, en la Avenida Sarmiento. Estamos comenzando a restaurar el edificio patrimonial de la Escuela Sarmiento y la exlegilatura en el frente, estamos trabajando ahora. Y bueno, el mantenimiento de tanta infraestructura, tantos metros cuadrados que tiene la universidad. Bien, mi memoria por ahí me picotea también, recordando los fondos que había recuperado la Universidad Nacional de Tucumán a través de Yacimiento Minero, Agua y Dionisio. ¿Qué monto tiene hoy depositado? Y recordamos que usted en algún momento también decía esto, debe estar destinado al tema obras. Así es. Ese monto que tiene depositado en la universidad son 100 millones de pesos. Sí, eso está predestinado para obras. Para obras exclusivamente. ¿Cree que puede lograr el objetivo en el tiempo que le queda al frente de la universidad de lograr todo este tipo de obras que hoy le podrían estar haciendo falta a la infraestructura de la Casa de Altos Estudios? Bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Me olvidé de mencionar también un grupo de aulas en la Facultad de Ciencias Naturales, muy requeridas para ellos, eventualmente un grupo abulario también para la Escuela de Enfermería que tanta falta le hace. Así que estamos trabajando permanentemente en el crecimiento de nuestra universidad que es permanente. Bien, Ingeniero, esto no hablo del caso de Tucumán, sino un comentario personal porque vemos uno que por costumbre a la madrugada lee las noticias que pasan en algunas provincias y uno por allí se pregunta ¿por qué no se puede hacer esto? Hoy nos encontramos con la información relacionada con el encuentro de ingenieros, muchos de ellos de acá de la provincia de Tucumán que han sido convocados por Catamarca para el proyecto esto del bioceánico. Vemos en Mendoza cómo algunas obras se han llevado adelante a través del trabajo con los profesionales, el DIC, el Potrerillo. Si no me equivoco, usted está viajando a la provincia de Mendoza, Ingeniero, en otras provincias más allá de las cuestiones de empatía, de política, de partidaria, de mezquindades que a veces nos afectan. Y uno ve tantas cosas que hacen el sector público, el sector privado y las universidades, digo ¿por qué no se puede hacer esto en Tucumán? Los problemas que tenemos en el tránsito, en el tema medio ambiente, en el tema necesidades de obra, que en una ciudad planificada, hoy en el gran San Miguel de Tucumán no es lo de nuestra juventud, Sergio. Antes decíamos nos vamos a la ciudad porque veníamos de Tafiejo. Hoy ha cambiado todo esto. ¿Las universidades son convocadas para decir a ver cuál es la provincia, la ciudad que queremos? Bueno, miren, no olviden que las universidades han sido declaradas oportunamente consultores preferenciales del Estado y siempre nuestra universidad, no sólo a través de la calidad de sus graduados en todas las disciplinas, aporta al bienestar o al mejor vivir de todos los comprovincianos y de la región. Para nosotros es una obligación, nosotros somos universidad pública, formamos parte del Estado, o sea que estamos comprometidos con la provincia y con la región, no sólo, como le digo, con la calidad de nuestros graduados, sino también poniendo al servicio toda nuestra capacidad científica, nuestra capacidad de extensión y nuestra capacidad profesional, no sólo a nuestra provincia, sino a las provincias vecinas. Usted algo mencionó, estamos trabajando para presentar una propuesta para el gobierno de Catamarca que pidió a la Facultad de Ciencias Exactas y un grupo que se conforme interdisciplinariamente para el proyecto ejecutivo del tren a través de la salida al Pacífico, a través de Catamarca y con salida al puerto de Copiapó. O sea que estamos trabajando y queremos trabajar en pos de toda la provincia y la región. Y la última pregunta, porque el ingeniero Pagani va a Mendoza. Mendoza fue una de las primeras provincias que además de mantener como espejo las plazas, todas las plazas que tiene Mendoza, el parque más importante, donde se realiza incluso la fiesta de la vendimia, para la protección tiene rejas. Y hay una discusión allí que se da sobre el cuidado de los espacios. Vemos que prácticamente ya no existen los refugios de los colectivos, el destrozo de las plazas, rejas sí, rejas no, en los espacios públicos como se dan por ejemplo en algunos barrios de Buenos Aires, o se da en la provincia de Salta, por ejemplo. El parque 3 de febrero lo fueron enrejando poco a poco. ¿Qué discusión esta? Sí, en realidad sí, personalmente sería hermoso tener parques sin rejas. Pero creo que se hace necesario por el control, sobre todo por el tamaño del parque, cercar a algún modo y tener un acceso restringido a la noche, porque incluso va a tener bosques, áreas con vegetación, que de noche pueden llegar a ser peligrosas en el medio. Y lo cuento como experiencia, el segundo patio de mi casa es parte del Parque 9 de Julio. Años atrás lo que era el obispo Colombres no se podía mantener de un mes al otro y se lo cercó. Y hoy es una visita permanente de turistas porque está cuidado con ese sistema. Y por allí la gente se molesta. Pero vemos por ejemplo el provincial que también se rejó, pero está en buenas condiciones. Y funciona, digamos, porque bueno, podrá abrirse quizás en horarios nocturnos, hay un concierto, hay algo con control. Yo, digamos, esto es un tema que se habló mucho. Como le digo, personalmente prefiero los parques sin rejas, pero bueno, gran parte de los parques del mundo son cercados. Los parques, sobre todo en las grandes ciudades, tienen horarios, ¿no? Así que bueno, evidentemente es hacia donde evoluciona este tipo de espacios públicos con la masividad que hay en las ciudades, ¿no? En realidad el parque va a ser abierto, va a ser un parque que va a estar completamente abierto con alguna restricción horaria. Simplemente por una cuestión de cuidado y de seguridad de las propias personas que vayan al parque y eventualmente a las instalaciones del parque. Pero el parque va a ser un parque público abierto. Sí, claro. En las próximas semanas vamos a ir hablando de otro tema más allá.